Como cada primero de agosto la ciudadanía se dio cita a los principales ríos de la ciudad para cumplir con la tradición de recojo de piedras planas que recuerdan las monedas, lo cual representa la riqueza y abundancia que no falta en los hogares y negocios de las familias del altiplano. Gracias por ver el video. Amigos, buenos días. ¿Buscando las piedritas planas? Sí. ¿Ya se ha encontrado o no se ha encontrado? Sí, ya tengo constantidad. Bueno, la costumbre como siempre, primero de agosto. Siempre. Siempre, ¿no? Con la chica de primera vez ya dormí. ¿Cuántos años ya vinieron aquí? La primera vez más allá, pues había producido maravillas. ¿Pero primera vez acá en Hunucoya? Sí. ¿Hay o no hay plata? Sí, bastante. Muy bien. Mamita, buenos días. ¿Buscando? ¿Buscando? ¿Has encontrado o no has encontrado? Poquita, poquita recién también. Recién, ¿no? Sí, recién. ¿El frío? ¿Qué tal? Sí, sí. Ya estamos aquí. Ah, ya estamos aquí. ¿Cuántos años, mamita? ¿Cómo está la tradición? Ay, gracias. ¿Cuánto años? El río Hunucoya es un río Hunucoya es uno de los más visitados tras el recojo de piedrecillas, las familias, las familias proceden a realizar el chayachi en la misma zona o en sus hogares y negocios para de esta forma garantizar que se cumplan sus anhelos de abundancia. Bueno, ya hemos encontrado ya una buena cantidad ya. ¿La tradición sigue, no? Sí, 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 por la tradición más que todo. ¿Cuántos años? No, es el primer año como lo he dicho aquí, pero siempre por nuestra zona. ¿Pero cuántos años con esta tradición? Ah, no, yo desde que tengo mis 15 años actualmente tengo 36 y toda esa vida. ¿Te llegas desde Sandia, no? Sí, sí. ¿Estás por el día de pasada? No, también es radícola. ¿Te radícola? Sí, más que todo paro por allá. ¿Qué tal? ¿Ahí o no hay eso con fe? ¿Ahí o no hay? ¿Se hace realidad? No, sí. Yo siempre que lo hago con fe y mi trabajo me vano, mamá. Siempre estoy estable, no me quedo. Sí, bien. Siempre estoy estable. Entonces, recomendar a la población de que sigan esta tradición. No, sí, sí, sí. Nuestras costumbres, yo sobre todo, como leíble, Nico, tengo mi fe y siempre se me ha hecho realidad. No será en gran abundancia, pero para estar siempre una vida estable. Muy buenos días. ¿Cuál es la tradición del primero de agosto? La tradición es que acá le decimos, tienen que recoger sus piedritas acá al río. Esa piedritas le significa plata, dólares, soles, euros, para que siempre le vaya buena suerte en el trabajo. Esa significa el primer de agosto también. Tenemos otras salacitas, como las casitas, los carritos, dólares, soles. Eso significa el primer de agosto. Luego de eso, ¿siempre pasan a la chaya? Se compran sus deseos, nosotros acá lo pedimos, ¿no? Con toda fe, con toda voluntad pedimos para que le vaya buena suerte en su trabajo, en su negocio, en su salud. Pero que siempre no le pase dinero. Para todo eso pedimos nosotros. Lo besamos, lo oramos. En nuestros nombres de la Virgen de Copacabana, en nuestros nombres del Señor de Coyonite, Señor de Huancas, en los refugios. La fe es muy importante también. Si no tienen fe, es por gusto que vienen también acá. Hay años, vamos, desde ahora. Muchas gracias. Igualmente.